¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tomas, Diego? Mi nomás se oles, hasta acá me llega. ¿Qué pasó? ¿Viniste, Paula? ¿Viniste? Paula. ¿Dónde dijiste que me amabas? ¿Lo decías en serio, mamá? En serio. Diego, yo siempre te he amado. No sabía que sí. Te amo, aunque yo sabía que sí. Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás. Me desespero en ese, de hacer algo en tu vida, que me puedas amar. Con un beso fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás. En cada verso oculta, de lo que tú digas, en un beso hablará. Ya no me queda duda, solo ven y escucha. Así vamos comenzar. Mi corazón, que mi vida cambiaría en un segundo. Yo siempre nos amo.